muy buena gente hoy estamos con algo un poquito distinto es un juego de nes que hace mucho mucho tiempo que no juego pero que está muy divertido es el ice climber y bueno ya verás que las mecánicas son muy simples un año de 1984 pues ya veréis pero es eso es la diversión que tienen los juegos de nes que que bueno que nunca te cansas de jugarlo este es el pajarraco vamos a empezar nos explico muy sencillo un pterodáctilo nos ha robado una berenjena y la ha subido al Everest y tenemos que escalarlo para recuperar nuestra berenjera como veis el argumento de estos juegos estaba todo curro vale y este es el muchachito que llevamos y lo que tenemos que ir haciendo es con nuestro martillico pues ir escalando poquito a poco rompemos si se nos acerca un pájaro lo esperamos lo matamos todo lo que toquemos que no sea el suelo nos va a congelar o sea que y congelarnos significa que vamos a perder una vida los bichitos esos pues van corriendo y si se encuentran un hueco pues lo rellenan con hielo y nada los podemos matar vamos a ver es muerto y aquí pues ya empezamos a resbalar vamos allá abajo como era montaña era tierra nos resbalamos y vamos a ver subimos por aquí para el tema del bonus no sé si lo vamos a conseguir no 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 me he caído soy muy torpe vamos a ver porque no es por joder pero cuando mis gatos se encuentran una bolsa se vuelven locos y han encontrado una bolsa entonces voy a esconderla y seguimos y también vais a permitir que coja un caramelo ya que he hecho una pausita ahí ya está no fuméis nunca chavales bueno go 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 a ver hasta dónde llegamos esto es más jodido de lo que parece los tronchos esos de hielo si te caen en la cabeza te destruyen vamos allá zona de hielo ay 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 vale go 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 a ver aquí para alguno zanahorias a ver si no nos caemos ahora vaya hombre me he vuelto a caer soy muy torpe robo hostia que jodido bueno me voy a esperar el próximo como ya tengo hecho el hueco perfecto hostia 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 como veis dependiendo del tipo de suelo pues pasaron las cosas ahí va madre mía y ahora qué pues nada madre mía estoy más muerto que vivo vale me he suicidado dos veces y me he congelado pues ya está esto es el juego chavales venga hasta la próxima ah no me he quedado una vida vale vale go 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 lo bueno es que puedes empezar en la puedes empezar en la pantalla que quieras sabes o sea que puedes continuar luego en esta montaña vamos allá hostia coliflores madre mía me caigo montaña 3 a lo mejor hay 99 y en la 3 estoy sin vida ya ya madre mía bueno bueno no 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 jodido mi vida no 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 Se acabó, bueno, montaña 4 No es que no se puede quitar, eh, el bonus stage este La intro, vamos Gogo, a ver si ahora lo conseguimos Dios mío Olé 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 Me cago en las berenjenas, me voy para arriba Me caí Los altos están chinguetes Pensé que no No Relado Madre mía Madre mía Joder 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 Que buena chavales Que buena Moje para arriba Vamos Podemos Vamos Un poquito más Ole ¿Y ahora qué? Toma Lo hemos capturado Winner bonus chavales Un pingüino volador ¿Dónde habéis visto vosotros un pingüino volando? ¿Eh? No Madre mía Madre mía Montaña 6 Que tristeza Ostras con las pausas Manía de darle al botoncito macho Venga, montaña 6 Otro intento Vamos No Y ¡Suscríbete al canal! ¡No! Es que... No era como que caigo al final por otra vez. Es que está todo calculado, chaval. Eso es una trampa mortal. Eso es una trampa mortal. ¡No! Ahí va, ahí va. ¿Qué pasa en este agujero? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! 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 Pero es que... El problema es que si tardas mucho... Te salió un oso, tío, eh. ¡No por ti! ¿No piensas que... Matar a los oscocitos? De hecho, no sé si se... ¡Bien! 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 ¡Fua! ¡Cómo va el sano! Voy a calcular esto... ¡Oh jefe de Crypto! ¡No! ¡Ey! ¡No, y va! ¡No, y va, no! ¡Kajjaja! ¡OH! ¡ удобes! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, gobo! ¡Vamooos! ¡Olé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Míralos! 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 Pues nada, este es el ice climber, un jueguecillo normalito, la verdad es que no tengo ni puta idea, a ver cuantas pantallas hay. No tengo ni idea de como se salta ahí, 32. Dios, esto es mas facil que lo otro, esta mas facil que las 7. Bueno, puto no. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Se, si, 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 si. Si. Si, si. No sé, ahi vamos. Vamos, vamos, ahi vamos. Que ha pasadomas? Madre mía madre mía, ya esta. Lo dejo por hoy, chavales Voy a grabarme la banda sonora para escucharla en el coche Y eso Hasta la próxima